Estados Unidos apoya selectivamente el derecho de las naciones a la autodeterminación. Negando la decisión de la población de Crimea de reunificarse con Rusia, Washington respalda el golpe de estado en Kiev. Y no hay nada nuevo en esa actitud. La situación actual en Ucrania tiene algo en común con la de Colombia, según James Petras, analista político y profesor emérito de la Universidad de Binganton, Nueva York. La parte común es el papel desempeñado por Estados Unidos en lo que está pasando en ambos países, sugiere en su artículo publicado en la página web del Centro de Investigación sobre la Globalización, con sede en Montreal. Los dos caminos a la construcción del imperio del siglo XXI a través de intermediarios se manifiestan en la toma violenta del poder en Ucrania por una junta apoyada por Estados Unidos y en los resultados electorales de Álvaro Uribe en Colombia, dijo Petras. Imposibilitando procesos democráticos y reformas populares pacíficas y derrocando a gobiernos independientes elegidos democráticamente, Washington hace que las guerras y los levantamientos violentos sean inevitables, agregó. Estados Unidos ha tenido una larga historia de injerencia en los asuntos de Colombia, empezando por alentar la separación de Panamá a principios del siglo XX. En aquel entonces Estados Unidos fue capaz de negociar condiciones favorables para la creación del Canal de Panamá. El ejemplo más reciente fue en 2013, cuando The Washington Post reveló que la CIA ayudaba activamente al gobierno colombiano a rastrear y matar a líderes guerrilleros. Llamando a Rusia a no intervenir, Washington ha mostrado activamente su apoyo, primero, a los manifestantes en Kiev y luego al gobierno golpista. La participación de Estados Unidos en los acontecimientos en Ucrania no se limitó a la distribución de refrigerios entre los manifestantes o a los gestos de amistad y apoyo. Hemos invertido más de 5 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania a alcanzar estos y otros objetivos que garanticen una Ucrania segura, próspera y democrática, dijo en diciembre de 2013 Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado para Europa y Eurasia, en una declaración que provocó varias críticas. Occidente financió la desestabilización en Ucrania, un lío a las puertas de Rusia, opina el escritor y activista estadounidense Daniel Patrick Welch. El profesor del Derecho Internacional en la Universidad de Georgie Tumdao Odhaira ya tiene muchos más ejemplos de cómo Estados Unidos se entromete en los asuntos internos de otros países. Oriente Medio es un ejemplo, dijo ART. Lo que se conoce como Primavera Árabe es un método de autodestrucción, en el que los objetivos políticos se consiguen a medida que se destruyen a sí mismas las sociedades, comentó el profesor. Se cree que una gran cantidad de golpes de Estado tras la Segunda Guerra Mundial han sido apoyados por Estados Unidos, como los de Irán en 1953, Guatemala en 1954, el Congo en 1960, Vietnam del Sur en 1963, Brasil en 1964 y Chile en 1973. América Latina siempre se ha considerado un objetivo primordial de Estados Unidos, no hubo golpe de Estado en los, últimos, 150 años de historia de América Latina, en el que el gobierno de Estados Unidos no metiera la mano, afirmó el difunto presidente venezolano Huga Chávez en una de las entrevistas que concedió ART. Un chiste popular que refleja esa situación dice así, porque nunca se producirá un golpe de Estado en Estados Unidos. Porque no hay embajada estadounidense en Washington.